¿Qué están, amigas y amigos? Miren, miren el mueble que me encargó mi esposo, Pedrito. Miren, me compró este mueble y otro para el living, rosado. ¿Saben qué me gusta el rosado? Y bueno, mi esposo de sorpresa me compró estos muebles que los mandó pedir. Y bueno, voy a empezar a arreglar las cosas que estaban en el otro escritorio. Y también voy a poner algunas cosas que compré en Japón, de las decoraciones nuevas que todavía no las he usado, que compré en Japón. Voy a poner la pareja de coreanos y la de japoneses allá arriba del todo. Miren, ¿se acuerdan? Estos son la pareja de coreanos que tengo. Voy a traer otro trapito seco para secarlo. Estas cosas agarran mucha tierra de estar ahí. Este es de plástico. El otro es de vidrio. El de los japoneses es de vidrio. Y miren, aquí está. La voy a poner allá arriba. Espero no caerme. Espero no caerme, amigas. Voy a poner uno acá. Este tiene un enchufe. Voy a poner ese ahí. Ahí se ve. Ahora voy a limpiar el de los japoneses. Miren. Estos son los japoneses. La japonesa y el japoneses. Me voy a limpiar un poquito. Porque arriba no tiene vidrio. Porque antes me lo rompieron. Entonces arriba no tiene vidrio. Qué bonitos. Qué bonitos. Ahora... Se abre la tapa. Adentro tiene una maderita. Que la voy a limpiar también. Porque tiene tierra. Hoy estoy para hacer relajo, amigas. Y tiene... Arriba se le rompió el vidrio. Pero además está bien. Este yo lo había encontrado. ¿Te acuerdan? Yo lo había encontrado tirado. Enfrente a mi casa. Este adorno. Yo lo había encontrado tirado. Enfrente a mi casa. Es todo de madera y vidrio. Voy a ver si lo pongo allá arriba. Baja, Lulu. Baja, Lulu. Baja, Lulu. Ay, ay. Me van a romper así. Ya puse la japonesita y los coreanitos ahí arriba. Y ahora... Voy a poner... Voy a poner... Se me mueve el trípode. Voy a poner estos... 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 Cofres coreanes. Estos... 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 Se acuerdan que yo lo había comprado por 5 dólares. En una tienda... En la calle. Y el otro lo encontré en la calle tirado. Hermoso este... Cofre coreanito. Y este yo lo había encontrado tirado enfrente a mi casa. Alguien lo tiró. Y yo me lo traje. De madera. Con dibujos... Tradicionales. Y después voy a poner... A ver, Lulu. Bájate. Voy a subir ahora. Hasta allá arriba. Lulu. Baja. Baja, Lulu. Baja. Voy a poner uno arriba del otro. Así. Me faltó ponerle esto. Que es una decoración... Budista. Que yo se lo pongo... Acá. Así. Bueno. Ahora voy a traer otras cositas que tengo. A ver qué más ponemos ahí. Y vuelvo. Bueno, amigas. Voy a poner esto. Que son estas miniaturas que están adentro de... De esta repisa. Las voy a poner acá. Son muy delicadas. Las voy a limpiar un poquito. Ahí quedó. Parece que quedó bien. Ahí quedó bien. Ahora... Vamos a poner el gatito. El gatito este. Y... El cofre este. Este... Yo tengo más japonesitas. Las otras japonesas. Acá... Acá tengo otra japonesa. Acá tenemos a un Buda. Vamos a poner el Buda acá. Con el gatito. Con el gatito. También tenemos esta muñequita. Aquí tenemos otra japonesita. Y aquí tenemos las cajas de Madame Glam. Y aquí tenemos las cajas de Madame Glam. Con... 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 Los esmaltes de Madame Glam. Voy a poner los esmaltes. Y aquí tenemos... Vamos a poner los esmaltes. Y aquí tenemos... Los esmaltes de Madame Glam Bueno, después mi esposo cuando venga que vea A ver si le gusta así o lo arreglo de otra manera Voy a poner los esmaltes De Madame Glam Y que más tengo para poner Tenemos este adorno que dice home Este lo puedo poner aquí Le podemos poner una foto o otra cosa Por ahora estoy arreglando así Después veo si le hago algún cambio Por ahora lo voy a ir dejando así Acá tengo la lámpara de Madame Glam Y esto que es para hacerse el nail Esto lo voy a poner aquí Acá tengo otro Buda Voy a ponerlo aquí Los Budas Y aquí tenemos a mis coreanitos Estos son mis coreanitos Mis coreanitos Vamos a ponerlos aquí Acá tengo otra coreanita Esta la puedo poner acá Tenemos este que es el gato coreano japonés Japonés coreano Y otra coreanita que tengo acá La voy a poner acá Y esta es una africana Que no sé dónde la voy a poner Por ahora estos los voy a sacar Después voy a ver dónde los pongo Bueno, acá puedo poner la de África Por ahora voy a sacar las muñecas Y bueno, voy a traer las cosas Tengo más cosas acá Pero voy a traer las cosas de Japón El chanchito Lo podemos poner aquí Por ahora Después voy a ver Si lo dejo así O hago algún arreglo más Voy a ir a buscar Las cosas de Japón Nuevas A ver qué más ponemos aquí Igual tengo el otro mueble Allá en el living Bueno, amigas Traje una cantidad de cositas de Japón Del cuarto Vamos a ver cómo las arreglamos Esta la voy a poner Vamos a ver por acá Japonesa de madera Una japonesa de madera Esta la podemos poner acá Con las otras japonesas Vamos a poner este acá mejor Vamos a poner este acá Ahora es tiempo de usar conejitos rosados El conejito rosado lo podemos poner acá Por ahora Por ahora Y tenemos esta latita de Japón Que de este lado Como que se magolló un poquito Pero no importa Tenemos la latita de Japón La podemos poner ahí Están viendo Ah, no están viendo abajo Esperen que los voy a mover así Así ven abajo Acá estoy poniendo algunas cositas de Japón Miren este vasito De Japón Podemos ponerlo ahí Y este adorno japonés Este es un adornito japonés Podemos ponerlo acá Miren esto es para el teléfono Es un panda Es un panda para el teléfono Para poner el teléfono acá Y después tengo estas miniaturas Japonesas Que son como Es un Es como un mueble Que tiene hasta cajones Miren Se abren los cajones Es un mueble Esto es Un calendario Un calendario Y tenemos Este chanchito Rosadito Que es una alcancía Miren Ahí tiene como para Si quieren sacarle las monedas Es de plástico Es un chanchito Y el gatito Ay el gatito Está hermoso ¿Dónde vamos a poner el gatito? Podemos ponerlo acá Con el otro gatito O acá Acá tenemos otra miniatura Esta es una mesa rosada Que creo que también se le sale Miren También se le mueve El cajoncito Esto es como Para guardar cosas Es como un platito Y esto es Otro cajoncito Otro cajoncito Japonés Yo no soy muy buena Decorando Amigas Y acá tenemos Un sillón Un sillón Esto es como Un alajero Un alajero Algo así Una cajita Y aquí tenemos Otro sillón Este es otro Para poner el teléfono Es otro panda Para poner el teléfono Yo no sé si queda parado este No, no queda parado No sé cómo es Después le voy a preguntar A mi esposo A ver cómo es Ah Este se pone así Miren Se puede mover Ahí Se pone así Algo así Y aquí tengo Otro vasito De Japón Y aquí tenemos Esto que es Una Una calesil Una ¿Cómo se llama? Esto Bueno, no sé No me acuerdo Pero es para poner Cositas adentro Miren Qué bonita Una carroza Una carroza Rosada ¿Dónde la voy a poner La carroza? No sé Ay Acá puede ser No Está muy linda La carroza Después veo Qué hago con ella Bueno Acá tenemos Un cajoncito De Coca-Cola Como los que usa Mi amigo el vato Un cajoncito De Coca-Cola Les voy a poner Ahí los cajoncitos Y esto es como Un Un Cozo para reciclar Basura En japonés También lo voy a poner Acá Y aquí tenemos Otro cajón De Coca-Cola Como los que usa Mi amigo el vato Creo que esto Ay Si se abre Esto Les voy a poner Acá abajo Y aquí tenemos Otro adorno Japonés Otro adorno Japonés Lo voy a poner Ahí Después tengo Esta canastita Rosadita La voy a poner Acá Y aquí hay Como unas Repisitas O cuadritos Se pueden usar Como cuadritos O repisas Estas Como que No tengo mucho lugar Relax Dice Miren este Qué bonito Es un cuadrito Rosado Acá está Al revés Y este De mar Pero Como que no tengo Mucho lugar Para ponerlos Los voy a poner Por ahora Acá abajo Y después Voy a ver Dónde los pongo Esto Es una Bandejita O Con un Gatito Japonés Lo voy a poner Acá Y estos Son como Libros 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 Como de Madera O de Cartón Este Si es De Madera Este De Madera El Otro Es como De Cartón Pero Este Es de Madera Esto Lo voy a Poner Acá Por Ahora Y bueno Más o menos Quedó Arreglado Más o menos Quedó Arreglado Este Miren Arriba Puse Eso Después En el Segundo Nivel Tercer Nivel Aquí Están Los Coreanitos Aquí Tenemos Las Japonesitas Y El Osito Panda Y El 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 Gatito Y Aquí Tenemos Esto Voy a Ver Después Si Lo Arreglo De Otra Manera Vamos A Pensar Esto Estos Quedaron Ahí Por Ahora Los Voy a Dejar Así Acá Tenemos Las Cosas De Madame Glam Los Esmaltes Y Aquí Tenemos La Pequeña Colección De Miniaturas Dos Sillones Un Mueble Y Una Mesita Y Aquí Tenemos Cositas Japonesas Los Vasitos Los Cajoncitos Los Adornos Japoneses Acá Abajo Puse Por Ahora Así Aunque No Se Ve Mucho Estas Cositas Por Acá Y Estos Por Ahora Por Acá Pero Después Voy a Ver Si Los Arreglo De Otra Manera Por Ahora Quedaron Así Espero Que Les Guste Y Bueno Cualquier Cosa Me Dicen Que Cambios Puedo Hacer Que Cosa Le Guntaría Que Cambie O Que No Escucho Sus Opiniones Nos Vemos Las Quiero Mucho Después Vamos A arreglar El living Que Nos Falta Todavía Chau